Y bien amigos, llegamos al viernes, tenemos el informante deportivo. Tranquilo Marianito, déjamelo a mí. Bienvenidos al informante deportivo. ¿Estamos listos? A pesar de haber iniciado abajo en el marcador, el combinado local derrotó sin problemas al ruso por 30 a 10. Por el grupo C, los Pumas debutarán mañana sábado desde las 4.15 hora Argentina frente a la complicada Francia. El equipo cujeño es el único representante del país y competirá con los máximos exponentes de Bolivia, Perú y Chile en la pileta templada municipal de Arequipa. El evento se desarrollará desde hoy viernes hasta el domingo. ¡Vamos la fundación! La pelea entre el jujeño Joaquín Jimmy Villarreal y el campeón mexicano, quien llegará a la provincia junto a su equipo, será el 16 de noviembre. El presidente del Consejo Mundial de la Especialidad, Oscar Fischer, entregará el cinturón. Los cuatro equipos ganadores de las dos zonas diagramadas para el torneo se enfrentarán en diciembre en el mítico Estadio Jujeño. El certamen iniciará una vez finalizada la fiesta nacional de los estudiantes y tendrá partidos preliminares y de primera. Y estas son las noticias más destacadas en el ámbito deportivo. Ustedes ya saben, podés ingresar en www.somofucuy.com.ar para más información. ¡Y vamos los Pumas en el Mundial de Rai!